el ascenso al poder de la federación empezó hace años cuando los grandes desiertos quedaron destruidos las superpotencias se hundieron tras ellas empezó a alzarse la federación la federación fue devorando país tras país y después avanzó implacable hacia el norte tras volver odin contra nosotros la federación se hallaba las puertas de los propios estados unidos lista para rematar los los creyeron débiles una presa esperando caer luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto y aquí más allá de los cráteres de la tierra de nadie nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso y recibido sí estamos aquí adelante están llegando informes dalas cayó anoche el mando quiere otro barrido del juro cuanto antes mierda algún superviviente negativo no siento no haberte despertado pensé que te vendría no 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 ¡Avancemos! Supongo que Riley tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. 6-1, informe. Solo algo de fauna local. Todo bien. Vale. Pasamos al punto plata. ¿Recibido? Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está, chica. Aguanten bien. ¡Eh! Sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. Riley, Riley. Busca. ¿Oyes eso? Hay alguien ahí fuera. Espere a Riley. Si ataca al blanco, dispare a matar. Corregeselos. ¡Enemigos dispacios! ¡Aquivíllalo! ¡Riley, ven! ¡Mi munición! ¡Tengo un corredor! ¡Riley, quieto! ¡Más reconocimiento! ¡Y llevo cinco estuas! ¡2-1, otro encuentro con reconocimiento! ¡Nos vemos en Overwatch! ¡Tenemos que reagruparnos! ¡Recibido! ¡Vamos para allá! ¡Riley, ven! ¡Me cago en...! ¡Déjelo en paz! ¡Su país caerá tan fácil como su gente! ¡Ejecútate! ¡Vamos, vamos! ¡Riley, ven! ¡Vamos! ¡Riley, ven! ¡No es...! ¡Tenemos más para acá y está en camino! ¡Se piden a su posición! ¡Se piden a su posición! ¡Ey! ¡Es camino! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Aliados en el humo verde! ¡Los del humo verde son aliados! ¡Entendido! ¡Tienen más helicópteros! ¡Por aquí! ¡Logan, ocúpase de los helicópteros con el lanzamisiles! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Brailey, ve! ¡Logan, derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Logan, derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Logan, derriba ese helicóptero! ¡Señor! ¡Logan, derriba ese helicóptero! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!